El virtuosismo de integrar poética y música en una vida dedicada al arte distingue la obra cultural del maestro José María Vitier García Marrús, eminente pianista y compositor, Premio Nacional de Música del año 2021. Invitado al espacio Encuentro Con, que organiza la Asociación Hermanos Aís bajo la conducción de la periodista Magda Resig, compartió experiencias y anécdotas acerca de su devenir artístico desde la niñez hasta nuestros días, en el que resulta vital el legado recibido de una familia de grandes creadores en la literatura y la música cubana. De eso se ha tratado siempre en mi vida, tratar de no desmerecer lo que he recibido y de poner mi acento en aquellas cosas en las que sí me desempeño, sobre todo en la música, que es lo mío. Yo digo mi familia, no pensar solamente en mi padre, mi madre, mi hermano, mis demás familiares, muchos destacados, pero es que también hay que mencionar a las familias asociadas en la vida, porque yo soy parte de la familia Vitier, pero también soy parte de la familia Rodríguez Rivero de mi esposa, llevo 51 años en esa familia. El Salón de Mayo del Pabellón Cuba, sede nacional del HS, acogió esta cita donde sobresalió el conocimiento sobre la obra de José María Vitier y su enorme capacidad durante varias décadas para crear piezas musicales de varios géneros y formatos que trascienden en diferentes medios, entre ellos el cine, el teatro, la radio y la televisión. Sus obras constituyen parte imprescindible de numerosas bandas sonoras que enaltecen momentos significativos de la cultura de nuestro país y que por más de 50 años le han mantenido en constante labor que le brinda el reconocimiento de los públicos. Aunque uno trabaja y vive un tiempo, un tiempo, que siempre va a ser breve, pero hay que hacerlo, hay que enfrentarlo y hay que tratar de cumplirlo como si fuera eterno. Todavía me quedan algunas cosas por hacer, estoy en eso. José María Vitier continúa siendo un músico tenaz y ejemplo para las nuevas generaciones de artistas, por lo que recibió el homenaje de los jóvenes creadores de la Asociación Hermanos Saís y del Fondo Cubano de Bienes Culturales en el espacio Encuentro.com. Sus melodías son referentes para la historia musical en la cultura de la nación. Inés Castro Machado, Canal Cubano de Noticias.